¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo estoy corriendo! ¡Suscríbete! ¡Itál es una opción! ¡Suscríbete! ¡Mambus! ¡Suscríbete! ¡Svengati! ¡Chiché la risveglia así, ¡nés qué, amor! ¡Bongiorno y bienvenidos a este nuevo vlog, Max! Olos todos los cabellos, todos muy marcados. Aquí hay el el mar, vean la vista de nuestra cámara. Te voy a verlo. Vamos a verlo. Ya le dio la cueva a mi naje de uno. Aquí hay una taverina, un restaurante. Esta es la piscina, muy bien, y ahí está todo el mar. Amor, la estancia hace mal, esperamos que la pulicen hoy. Cornetones, guiñones, también la crostana. Había dicho, Max, va a prender el agua y está veniendo con todo el brogue. ¡Más mal, vamos a ponerlo ahí! ¡Meno mal que se están otras 3 o 4! ¿Por qué no lo puedes ponerlo? No puedes. Ahora te estás acostumbrado, ahora tienes que carburarte un poco. Ahora estoy todavía en el litro. ¿Tienes algo prezioso para ponerlo? ¿A qué? ¿A qué prezioso para ponerlo? No. ¿A qué prezioso para ponerlo? ¡No, no! ¿Cómo hago el piso? ¡Afrí de gola! ¡Qué declaración del amor! Es la verdad, también vos queréis ir a mar. Con la busta frigo. Borsa portagelo. ¡Cookie! ¡Troppo fashion esta busta! ¡Dale! ¡Es bellísimo! Son el rota latigando Atlig decks a tierra. No, son el rota latigbear. Sí, sindbec de enbécil. ¡Siete todos invidiosos de nuestra Busta Cookie Gel! Zingaradi. ¿Contesas deussian. ¡Estas fruto! ¡Cavolo! En la esperanza que hoy se pulicen la cámara Esperamos, porque realmente Si no, Maviano Cerino Maviano Cerino Maviano Cerino, no lo hace arrabbiar Comunque esto es el Villaje, aquí hay una piazzetta Con la fontana que habéis visto Mi sé, ieri sera Y aquí está tipo el market Aquí hay todos mis apartamentos Es muy panorámico Aquí hay el mar Aquí hay el mar Ahora nos vamos a ir a ver Aquí hay todos los restaurantes Aquí hay todos los tablitos Que hacen la música, etc. El mar, pero, lo voy a decir tú ¿Cómo es el mar? Es a Onda Lunga Onda Lunga, tipo oceano Es el único mar de toda la Sardegna Que es agitado Fue un tiramento Max, es todo malato Y aquí hay la piscina Donde hacen la animación Y los ombrellos son siempre chiusos Por lo mismo motivo Por lo mismo motivo Por lo mismo que Max Questa esta es la misma En la misma Más nada Este es el mar, al otro lado Y aquí hay un tiramento Y aquí hay un mar, todo el mar bebe y le es bauta la pasta ¡Suscríbete! 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 ¡A invicin archivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ve tasting una temperatura e вал choices! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vament дома! Tocc fai ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Qué paura el vento! ¡Wow! ¡Troppo bello este trámundo! ¡Mira esta! ¿Has visto las rodillas? No, las rodillas. ¿Has visto dos? ¡Mira este trámundo! ¡Mamma mia! ¡Belísimo! ¡Mira este trámundo! ¡Mira! ¡Mira este trámundo! ¡Mira esta la trámundo! ¡Mira esta la trámueta! ¡Mira esta la trámapia! ¡Mira esta la trámueta! ¡Cuándo vamos el marzo a los tres! ¡Pinta esta la trámueta! ¡Vira esta la marzo! me lo ha suggerido una fauna, me lo ha suggerido una fauna, vieni più qua, metti il tramonto in mezzo, bravo, metti la mano così, guarda, le dita, così sembrava un cuore, wow, che cuore, bellissima, viva, viva gli sposi, Max si sta sfogliando perché si era messo la maglia alla rovescia e adesso poi non lo voleva far capire, è venuto con la maglia, ma tu sei venuto là con la maglia alla rovescia, tutti ti hanno visto e poi io glielo ho detto e il testo se lo è messo, qualcuno mi spieghi perché quando vai a mare, torni ai capelli, praticamente, rincissimi, bellissimi, come se avesse fatto la permanente, guardate che bellissimi definiti e quando li lavi vengono tutti i crespi, praticamente dovrei uscire così senza lavarli, guardate che sono belli ricci, sono tutti questi sotto, oddio, non posso scendere con il telefono perché sono mi sto andando a lavare sia vecchio la patica e si addiritturaも a lavare non lo vengono molto enfim frankly anch'io mi sto andando a lavare tieni Música 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 chicos, ponemos la crema de sus filianos no? si no, si no se voles a creceres con las plumas ¡Gracias! ¡Gracias! mamá te la ha de solo ¿estás en este poco mas delicioso? ¡Bueno, no es algo más! Estamos llegando a Dalguero, ha frescado, ¿verdad? Un cagnolino piccolo. Comunque es muy bien aquí, es lleno de gente, es realmente, realmente bello. Estamos encontrando un restaurante, porque tenemos fama. Aquí es lleno de bancarellas y cosas. No se me va a estar en Sardinia, se me va a estar en Francia, en España. Porque es muy movimentado, entonces es muy bonito el centro histórico y creo que hay un restaurante. ¡Qué bonito! Voy a ir a Dalguero, en compadre de un extranjero. Pero toda la jornada con esto cazónico. Sí, es porque, mira, cosas de pennar en la lista de cosas que hacer. Voy a ir a Dalguero y cantar. Voy a ir a Dalguero. Finalmente l'ho fatto, dale. Adesso posso ritenermi soddisfatta. Qua c'è un sacco di gente, no sé por qué. Cosa si ha su... Ah, secco, si ha un seccavolino. Que cosa? Hanno formato 10,50€. Hanno formato 10,50€. Hanno formato 10,50€, mi ha spalagnato perché c'è discorsi di Max. Bueno, que bellino. Qua ha tutte le scalene. E si entra qua. E c'è tutto il centro con i ristorantini. No, vabbè, Alghero. I love you. Ma guardate qua. Cioè, pieno di negozi, ristoranti, robe, musica, casino. Evviva Max. Max pure è felicissimo, eh. Guardate la sua faccia. Felice. Cioè, nel letto era meglio, eh. Era più felice nel letto adesso. Mmm, un ristorantino molto carino. Stiamo degustando questi qua che non so cosa siano. Dei pezzetti di... Panatelle e pane piccolino. Panatelle e pane piccolino è bellissimo. Il ristorantino è molto carino, molto russico, vintage. Bellino, eh. Allora, il mio piatto sono questi fantastici ravioli fatti da loro con melanzane e zucchine. Eccoci Max, già stai mangiando? Ah, finito. È l'entusiasmo del piatto. E allora, cosa sono? Dei gnocchetti. Questi sono i tipici malloredus alla Campidanese con salsicce e robe dentro. Tutto fatto da loro. Yummy. Eh, vai, vai. Propecorino. Perché è troppo buono. Questo è il pecorino tipico sardo, capito? Un po' buonissimo la piuole. Sì? Mamma mia fa assaggiare. Assaggiate? Buonissime. Lascio mangiare. Ragazzi, anche voi che vostri fidanzati fate sempre così. Alla fine fate metà e metà, è vero? Noi sempre, quasi sempre lo facciamo e proviamo un po' di tutto. È arrivato anche il misto carne. Wow, ma che stanno scassate. Che ci sta qua? Non so che roba. Tutta la carne tipica sarda. Yummy. Amore, siamo giornati. Amore. Che c'è? Che è successo? Che c'è? Amore, mamma tornata. Ciao amore. 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 Ciao. Ecco questo. Ho comprato. È bello in questo pacchetto. È un bracciale che ho comprato. Guarda come è bello. Ci sono tutte, tutte. Che vuoi tu? No, non si mangia. Bracciale. È un bracciale troppo troppo rinno con tutte le perline. Viene con questa chiusura così, molto molto particolare. Bello. Sulla blonzatura secondo me ci sta proprio benissimo. Che ne dite? Mi piace? Ciao. 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 ¡Suscríbete al canal!